De las 8.300 razas de animales conocidas, el 8% están extintas y el 22% está en peligro de extinción. Estas cifras de las Naciones Unidas sitúan al planeta al borde de lo que algunos científicos han denominado como la sexta gran extinción. El impacto de la acción del ser humano en los ecosistemas está provocando que numerosas especies desaparezcan, lo que genera un daño irreversible tanto en la biodiversidad como en el medio ambiente. Aquí algunos de los animales en peligro de extinción. El mandril. El estilo lo es todo cuando vives en un grupo tan grande como el de un mandril. Con una tropa de 1.300 ejemplares, se cree que los mandriles forman los grupos sociales más grandes de primates no humanos, con sus llamativas caras y ojos. Han evolucionado para exhibir la coloración más espectacular de cualquier especie de mamífero, cuya intensidad indica su estado social y sexual. Lamentablemente, no es solo su apariencia lo que es atractivo. La carne de mandril se considera un manjar en el oeste de África y es parte de un comercio en crecimiento, con toneladas de carne de animales silvestres introducidas de contrabando en el oeste de Europa a diario. Debido a que los mandriles viven en grupos tan grandes, gran parte de su población puede caer en el comercio en auge en una sola cacería. La tala y la agricultura también están limitando sus lugares de refugio, por lo que estos notables animales necesitan urgentemente una protección más eficaz. Los osos polares. Estos animales dependen del hielo marino para atrapar su presa. Se abalanzan sobre las focas cuando emergen a través de sus respiraderos y las acechan mientras toman el sol al aire libre, pero el hielo se está derritiendo a medida que nuestro clima se calienta. En los 13 inviernos que siguen al año 2003, se produjeron las 13 extensiones de hielo más pequeñas registradas por los satélites. Las temporadas de caza son cada vez más cortas y por cada semana de hielo que se pierde en los inviernos del Ártico, los osos polares pierden alrededor de 7 kilogramos de grasa. La tortuga angonoca. La tortuga más rara del mundo. Tarda 15 años en alcanzar la edad de cría. Esto hace que cada huevo robado o cada árbol o arbusto talado sea un revés aplastante para esta especie al borde de la extinción. Se creía que la tortuga angonoca ya había desaparecido, pero en 1984 fue redescubierta en el noroeste de Madagascar. Durrell Wildlife Conservation Truth lanzó rápidamente un programa de cría en cautividad. En 1998, el único hábitat, la tortuga angonoca, fue nombrado oficialmente Parque Nacional, el primero creado para proteger una sola especie. Su redescubrimiento también lo convirtió en uno de los animales más deseables del mundo para los vendedores ilícitos de las especies raras y conchas ornamentales. Recientemente la caza furtiva se ha intensificado y todas las liberaciones en la naturaleza se han suspendido mientras los guardias luchan para asegurar el área, que ahora contiene solo unos pocos cientos de individuos. El pangolín. Se estima que más de un millón de pangolines se comercializaron ilegalmente entre 2007 y 2017, convirtiéndolos en los mamíferos más comercializados del mundo. Son tímidos, sin dientes, en su mayoría nocturnos, y se quedan inmóviles cuando tienen miedo. Envueltos por una armadura de escamas de queratina, esta defensa los protege de sus depredadores históricos, pero los humanos simplemente pueden recogerlos y llevárselos. Los pangolines poseen una herencia evolutiva única, habiéndose separado de otros mamíferos mientras los dinosaurios todavía caminaban en la tierra. Hay cuatro especies en África y cuatro en Asia. Todos son ahora vulnerables a la extinción y dos están en peligro crítico. El oso panda. En la década de 1980, el gobierno chino lanzó una de las campañas de conservación más grandes y caras de la historia para salvar al panda gigante. Se ha prohibido la caza furtiva, se protegieron los bosques y se logró el reconocimiento internacional de la difícil situación del panda. El esfuerzo eventualmente llevó a un aumento en la población silvestre del panda gigante. Y en 2016, la especie fue finalmente clasificada como vulnerable. Muchos grupos se mostraron jubilosos y vieron la reclasificación como un triunfo del trabajo duro y la acción del gobierno. Sin embargo, a otros les preocupaba que esta nueva clasificación resultara engañosa y pudiera disminuir la financiación e investigación. El águila filipina. El majestuoso águila filipina es una de las rapaces más grandes del mundo. Con las alas cortas y fuertes, se abre camino a través del docel de vegetación con velocidad y precisión en la búsqueda de serpientes, lagartos, monos, ardillas o pájaros. El depredador, situado en el rango superior de su cadena alimenticia, también reside en la parte superior del bosque, construyendo sus nidos en los árboles más altos que se quedan en una familia por generaciones. Como depredadores superiores, las águilas de filipina son particularmente vulnerables a las toxinas de las granjas y canteras, ya que se acumulan en las especies que descienden en la cadena alimentaria. También son sensibles a la deforestación de su país de origen, ya que una pareja de cría necesita 103 kilómetros cuadrados para sobrevivir, y la mayoría de sus nidos permanecen en tierra desprotegida. Estas parejas monógamas crían un solo polluelo cada dos años, por lo que su población descendente tendrá problemas para recuperarse. Ahora son menos de mil en la naturaleza, y son quizá las águilas en mayor peligro de extinción en el mundo. Las grullas de coronilla roja, o grullas de manchuria, del noreste de Asia, son muy conocidas por sus gráciles tanzas de cortejo. Arquean el cuello y luego saltan al aire, volviendo a posarse en el suelo con un golpe de alas para caer de puntillas alrededor de su compañero. Cazados por su espléndido plumaje, la población residente de la isla japonesa de Hokkaido cayó tan solo a 30 individuos durante la década de 1920, pero los agricultores locales intervinieron para salvarlos, y todavía los alimentan todas las mañanas hasta el día de hoy. Habiendo pasado por un cuello de botella en la población, estas grullas en peligro han visto muy notablemente reducida su diversidad genética, lo que les ha hecho en la actualidad tremendamente vulnerables a los brotes de muchas enfermedades. Mientras tanto, la pérdida y conversión de su hábitat de humedad en zonas de cultivo sigue siendo una amenaza universal. En el continente, las grullas de manchuria todavía están en declive. El 92% de su hábitat en China se ha perdido en los últimos 30 años, y el poco que queda está rodeado de ciudades, granjas y campos petroleros. Sus mejores posibilidades de supervivencia pueden estar en Japón, donde la comunidad nacional las valora más. Estas condiciones, junto con la ayuda del ser humano, están acabando con estos maravillosos animales, y hermosas especies que si sigue la inconsciencia de esta manera, terminarán solo en el recuerdo de quienes las conocen. Esto fue Screen TV, yo soy Violeta Fernández, hasta la próxima, chao, chao. Gracias. 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 Gracias.